ahora vamos a ver mandalino o mandalina o tanger en inglés igual a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg en un bote de 10 mililitros y un mes de maceración según el fabricante esto es el sabor jugoso y natural de la mandalina nos recomienda entre un 2% y un 3% lo tengo aquí o vamos a verlo sabor natural y jugoso mis cojones pero mis cojones vamos esto a mandalina no tiene sabor a mandalina eso es lo primero el olor no lo sé a ver el olor el olor tampoco tampoco esto es súper artificial y no este esta mandalina de echarle más pero vamos es que no salga mandalina ni de coña vamos le gustaría a ellos a ver que se echan un poquillo más vamos a ver a ver vamos a darle no este aroma no sabe a mandalina ni de coña es un aroma que además tiene un toque químico bastante desagradable y la verdad es que no me ha gustado nada pero vamos es que a mandalina no sabe os lo digo que a mandalina no sabe este no me ha gustado nada ahora vamos a ver el grape white o uva blanca en un bote de 10 mililitros en una base 20 pg 80 vg a un 3% de aroma y un mes de maceración según el fabricante esto es una uva dulce y delicada una uva blanca dulce y delicada y nos recomienda entre un 2 y un 3% lo tengo aquí vamos a vapear lo esa uva blanca está muy logrado y es tiene una una combinación entre uva un poquito ácida y uva un poquito dulce está muy muy bien balazado el sabor del del dulce con con la acidez es un sabor que está bastante rico este sí que me ha gustado la verdad y este puede imaginarlo para pasteles bebidas con otros aromas combina bastante bien solo es un poco me un poco soso pero bueno si te gusta pues mira hoy y y y y y y y